Pagar un alquiler mensual por el coche en lugar de comprarlo. Aunque a muchos esta práctica aún les genere dudas, lo cierto es que el renting no deja de ganar adeptos y cada vez son más las empresas, y también los particulares, que se inclinan por esta opción para renovar sus vehículos. De hecho, en los primeros cuatro meses del año, las empresas dedicadas a este negocio han acaparado el 23,9% de todas las matriculaciones registradas en España, es decir, casi uno de cada cuatro vehículos nuevos. Aunque buena parte de la demanda sigue protagonizada por empresas, el segmento que más crece es el de los particulares, debido al aumento de las dudas sobre la transición al vehículo eléctrico y las restricciones que se empiezan a aplicar a los motores de combustión en las grandes ciudades. La principal diferencia entre el leasing y el renting es que, mientras que el leasing es una fórmula de financiación que permite pagar un alquiler por un bien y luego adquirirlo por el valor residual restante, en el renting es un sistema de arrendamiento puro y duro, en el que el titular no accede a la propiedad del coche o el bien en cuestión. Esta última fórmula es la que está ganando más adeptos entre los particulares ya que habitualmente incluye la mayoría de gastos del coche, como el seguro o el mantenimiento.